Esta es la primera parte de una narración que hace mucho tiempo que quería hacer. Un bestiario de todos los monstruos de la mitología española, al menos de todos cuantos he podido encontrar, pues hay tantos mitos como pueblos y es imposible recopilarlos todos sin excepción, pero bueno, siempre podré decir que recopilé a todos los posibles. Sin más, comencemos nuestro bestiario. El alicornio, también llamado oricuerno, es básicamente el unicornio español. Tiene obvias similitudes con el famoso caballo mitológico, aunque es algo más exótico. Su aspecto es el de un caballo blanco con la cabeza de color morado y un cuerno sobre la frente. Sus ojos son de un azul intenso y sobrenatural. Su cola es de león y sus patas de gamo. Pero lo más destacado de él son el par de alitas que le brotan sobre cada pezuña, dándole una velocidad superior a la del viento y la capacidad de galopar levemente sobre el aire. Vive en las cumbres montañosas más altas, las que suelen quedar por encima de las nubes. Solo bebe agua de los manantiales más puros y se alimenta de flores. Una capacidad mágica muy curiosa que tiene es la de poder convertir a las mujeres en hombres y viceversa, pero solo en la noche de San Juan. Además de eso, el resto del año puede curar envenenamientos y todo tipo de enfermedades, así como purificar las aguas de cualquier río o lago. El alicornio era tan fuerte y sobre todo tan veloz, que la única forma de capturarlo es con la ayuda de una doncella, a la que el alicornio se acercaría con mansedumbre y entonces el cazador de turno podría pillarlo desprevenido. El principal motivo para cazarlo era por supuesto su cuerno, ya que si éste se talla para hacer de él un vaso, quien beba de él se hará inmune a venenos y enfermedades por el resto de su vida. El bú es un monstruo en la forma de un gigantesco búho antropomórfico, de plumaje tan negro como la noche y unos ojos brillantes e inyectados en sangre con la habilidad de paralizar a cualquier criatura con una sola mirada. Sus manos acaban en unas grandes y afiladísimas garras, tanto o más terribles que las de un oso. Habita en los bosques de encinas, un árbol sagrado para los antiguos celtíberos, pero a veces se aventura dentro de las poblaciones rurales, en mitad de la noche y devora a los niños o se bebe el aceite consagrado de las iglesias, contaminando el suelo sagrado a su paso. En algunas regiones, como en el campo de Montiel, se dice incluso que es capaz de adoptar la forma de un búho espectral. El cerro del Bú, en los montes de Toledo, donde se encuentran unos yacimientos arqueológicos de la edad de bronce, ha sido inspiración de muchas leyendas, como por ejemplo, que allí se encuentra una de las grutas que van a parar al infierno, por la cual quizás se adentró el búho hasta nuestro mundo. En las proximidades de Alcolea de Calatrava, en Ciudad Real, se encuentra también la Laguna del Bú, por la que rondaba el gran monstruo, y en Viso del Marqués podemos encontrar el Cerro del Bú y la Umbría del Bú. Quizá hubiera varios ejemplares o quizás es que el búho fuera un monstruo centenario que abarcaba un gran territorio por la meseta castellana. En cuanto a su origen, es posible que el búho provenga de hecho de alguna antigua deidad celtíbera o primitiva, pues su rastro se pierde en el abismo de los tiempos. El Butoni, o Bataroni, es un monstruo oriundo del Levante español, especialmente avistado en la comunidad valenciana. Al igual que el bú, tiene especial predilección por devorar a los niños, aunque realmente se sabe poco de los hábitos de esta criatura. Incluso su aspecto es confuso. En general, es representado como algo parecido a un sátiro, pero más corpulento y lanudo. Aunque también se dice que tiene dos rostros y unas zarpas gigantescas. Y a pesar de ello, poseía la habilidad de diluir su cuerpo, haciéndolo pasar por el ojo de una cerradura, de modo que no había forma de escapar de él. El cangrejo gigante de oro, o cangrejo de la pinza dorada, es una bestia muy particular. Se cuenta que en un pozo del río Barbaña, en Galicia, descansa un esqueleto humano hecho completamente de oro y adornado con perlas y multitud de joyas preciosas. Pero que nadie que haya encontrado este tesoro ha sido capaz de robarlo, pues está custodiado por un cangrejo de río de tamaño gigante, que cuenta además con que una de sus pinzas está hecha de oro macizo. Una pieza que por supuesto no se puede ni soñar con arrebatársele, pues ninguna espada, lanza o arpón es capaz de perforar al gran cangrejo, y este defenderá su tesoro, con toda su fiereza. En el pico de las Corujas, en la comarca de las Hurdes, Extremadura, habita la llamada Chancalaera. Se trata de un monstruo cambiaformas, por lo que nadie conoce su verdadero aspecto, pero suele decantarse por adoptar un cuerpo monstruoso mitad ave y mitad mujer. Y otras veces adopta la forma de una mujer extremadamente atractiva, que seduce a los pastores y los lleva a su gruta, de la que nunca vuelven a salir jamás. Pues una vez dentro, la Chancalaera muestra su verdadero aspecto y se alimenta de su carne. Cuando necesita desplazarse grandes distancias, transforma sus patas en largas extremidades zancudas, con las que puede sortear un río de orilla a orilla de una sola zancada. Se cuenta que el monstruo nació fruto de la unión antinatural entre un pastor y una yegua, y que en vida devoró a cientos de personas, cuyos huesos coleccionaba en su gruta. Hasta que un día, las gentes de todas las proximidades se unieron para darle caza. La criatura era tan fiera, que hicieron falta hasta 7.000 personas para poder acorralarla. Y finalmente, allí mismo, consiguieron darle muerte. Los Deep, cuyo nombre proviene del árabe y que significa lobo, son una raza de perros vampíricos que habitan en la provincia de Tarragona. Su leyenda se popularizó probablemente alrededor del siglo XVI, en el municipio de Prat Deep, que significa Prado de Dips. Se cuenta que tienen el aspecto de perros negros como el carbón, de ojos brillantes y rojos como las ascuas, y que aunque andan siempre cojos de una pata, atacan con ferocidad a hombres y ganado en las noches más oscuras para alimentarse de su sangre. Ha llegado a decirse incluso que los Deep eran emisarios del propio infierno, enviados por Lucifer para atormentar a los mortales. Y de hecho su mito se hizo tan popular que llegaron a formar parte del escudo de armas de Prat Deep. El Endriago es una bestia que guarda un notable parentesco con los dragones, pero destaca de él que tiene facciones humanas y miembros de varias fieras, lo que le da un aspecto de quimera. El Endriago nació fruto de la relación incestuosa entre un gigante llamado Bandaguido, el cual idolatraba a Satanás, con su propia hija, la gigante Bandaguida, cosa que hizo incitado por los propios ídolos satánicos que adoraba, y para lo cual llegó a asesinar a su propia esposa, quien trató de impedirlo. Fruto de este acto terrible es que nació el Endriago. A pesar de su enorme tamaño, se dice que era una bestia tremendamente ágil. Su cuerpo y cabeza eran las de un dragón, sus patas delanteras de león, las traseras eran como las de un sapo, su cola como la de un reptil, y escupía un veneno ponzoñoso. Nació y vivió en un lugar llamado la Ínsula del Diablo, pero con sólo un año de vida, mató a sus padres y a todos los habitantes del lugar, convirtiéndolo en un infierno en la tierra. Finalmente, el Endriago fue derrotado por el caballero literario Amadís de Gaula, quien tuvo que hacer frente no sólo a todas las facultades monstruosas ya descritas de la bestia, sino también al poder satánico que lo imbuía, pues tal y como se describe en la novela, cuando Amadís le dio muerte con su espada, antes que el alma le saliese, salió de su boca el diablo, y fue por el aire con muy gran tronilo. Por último, hoy veremos al Escornau, un monstruo terrible que habitaba en la sierra de Santa Bárbara, en Extremadura. No se sabe con exactitud en qué fecha se data su leyenda, pero sí que surgió en las proximidades del Arroyo Palomero, cerca de Aigal, un pueblo del norte de Cáceres. Existen varias versiones sobre su aspecto, pero normalmente se lo describe como un engendro con los cuartos traseros de un caballo, la parte delantera de un toro y una cabeza de jabalí coronada por un cuerno en espiral de hasta tres metros de longitud, por lo que sólo cabe imaginar el tamaño que tendría en total la bestia. Según el mito, el Escornau fue enviado por el mismísimo dios como castigo por las maldades y pecados de los habitantes del lugar. Todo ganado o ser humano que se lo cruzara era objeto de su ira, pero especialmente cruel era con las mujeres, pues normalmente el Escornau dejaba tras de sí los cadáveres de aquellos que masacraba, pero cuando su víctima era una mujer, la ensartaba con su cuerno y la paseaba vanagloriándose de su danza. Por más batidas que se hicieron para darle muerte, ni las balas ni las flechas conseguían hacerle el menor daño. Y la desesperación de los lugareños llegó a tal punto que no les quedó más remedio que encomendarse a la fe. Se hicieron procesiones y rituales cristianos, se excomulgó a la bestia y el Escornau comenzó a atacar a las cofradías, dando señal así a los lugareños de que sus rezos en verdad lograban hacerle daño. Así que continuaron con sus ritos incesantemente día tras día, hasta que finalmente, cuando fue a atacar a una de las procesiones, las mujeres que portaban el estandarte de la virgen se interpusieron en su camino, y ante tal acto de fe y heroicidad, Dios en persona intervino y paralizó al Escornau, haciendo después que se hinchara hasta explotar. Según cuenta la tradición, esto sucedió a la altura de la llamada Cánchula Sangri, donde aún al día de hoy puede verse la mancha de sangre que dejó atrás el monstruo. El cuerno de la bestia fue recogido y llevado a la ermita del Cristo de Aigal, llegando a considerarse una reliquia con poderes curativos. Pero en el siglo XIX, el obispo de la diócesis de Mecoria, supo de la existencia del cuerno y de la veneración que se le procesaba, la cual él consideró que era casi pagana, por lo que decidió llevarse el cuerno y nunca más se lo volvió a ver, privando a los descendientes de los cazadores de la bestia de una parte de su historia.